¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Les hablo una vez más en Ash97 y en esta ocasión les traigo el clásico video de nota semanal para saber todo lo nuevo que nos acontece para nuestro juego de Grand Theft Auto Online. Así que, sin más relleno, ¡comenzamos! ¿Qué tenemos a partir de este jueves? Pues para comenzar, Rockstar Games ha liberado muchísima más información sobre el nuevo DLC. De entrada, el DLC nuevo, al menos en idioma inglés, lleva por nombre Drug Wars o bien Guerra de Drogas. El nuevo DLC estará llegando este día 13 de diciembre para todas las plataformas. Su descripción como tal nos menciona que nos uniremos de nueva cuenta al nervioso Ron y a unos cuantos maleantes más en el estado de Blaine County para tener su propio sello en el tema de las sustancias alucinógenas en Los Santos. Como tal, nos estaremos enfrentando a hippies adinerados y, por supuesto, a los motociclistas porque estos últimos no pueden faltar. Nos mencionan también que será un DLC de dos partes. En esta primera parte se promete como tal una nueva empresa comercial que tal cual traducido vendría a ser un nuevo negocio, nuevos autos, nuevas misiones de historia y, como vimos en el video anterior, nuevas mejoras al mundo de Grand Theft Auto Online. Además de prometernos más eventos y demás detalles navideños. Posiblemente solo reciclen lo anterior de Navidad o quizás se añadan nuevas cosas. Analizando la imagen promocional, podremos ver algunos hippies de los que tanto se habla, seguramente el barbón de este lado sea Dax, y por supuesto tenemos a Ron en pantalla. Además de que parece haber diversas liebres en el arte promocional. ¿Habrán animales activos en Grand Theft Auto Online? Posiblemente sí o posiblemente no. Como sea, esto ha sido lo que Rockstar ha liberado respecto al nuevo DLC. ¿Ustedes sienten un poco más de hype por lo liberado? Personalmente sí, ya que una actualización tan cercana siempre genera bastante emoción, pero al final cada quien tiene su punto de vista. Sin más, pasamos ahora sí al clásico apartado de bonificaciones para esta semana, o mejor dicho, de aquí hasta el próximo martes. Pues para comenzar, contamos con bonificación de doble dinero y experiencia en los modos de juego PvP, llamados, Resurrección y Punto y Aparta. También contamos con esa bonificación en las misiones de ULP, donde trabajamos como agentes, el mismo bonus de dinero y experiencia lo tendremos al momento de hacer misiones de vender piezas de arma a Admonation. Dicha misión solo es accesible si tenemos en nuestro poder un búnker. También las llamadas para hacer contratos de asesinatos por parte de Franklin nos estarán pagando un 50% más de dinero. En el podio del casino se encuentra actualmente el llamativo Dinka Potslut, que originalmente vale $1.310.000 dólares, así que quienes deseen este auto, pues es momento de girar la ruleta. Visiten ya mismo el casino para intentar conseguir dicho auto totalmente gratis. En el podio de LS Car Meat, si quedamos en primer lugar durante tres días, nos darán a cambio totalmente gratis el flamante auto C-Type. En el expositor de autos de lujo estarán disponibles los autos de clase Vígero ZX y el Lampadati Corsita respectivamente. Simeon por su parte contará con los autos de clase Draugr, el de Ubache Champion, el Fister Astron, el Lampadati Cinkemilla y el Pegasus Ignus. Finalmente en el apartado de descuentos, como ya es de esperarse, tenemos un centenar de cosas en descuento, así que comenzamos con... Y bueno, díganme, ¿les han gustado las bonificaciones de esta semana? Les recuerdo que este 13 de diciembre llegará el nuevo DLC, así que será mejor que ahorren esos dólares, porque hay mucho, mucho en que gastar a futuro. Así que aprovechen bien estas bonificaciones de doble dinero y experiencia. No olviden que pueden dejarme también sus opiniones y demás en la sección de comentarios, pues el video ha llegado a su fin. Como siempre digo, si encontraste de ayuda este trabajo y te ha gustado, entonces no olvides que puedes dejar ese pulgar arriba y compartir el video para que la información se difunda. A su vez, si te gustan mis trabajos, pues recuerda que puedes suscribirte al canal, ya que es gratis y eso ayuda un montón. Además de que ya tenemos nuestra primera guía definitiva de Grand Theft Auto Online en el canal. ¡Anímate a verla! Pues en el futuro seguirán saliendo más tipos de este trabajo. También es gratis seguirme en la plataforma del YouTube morado para que no se pierdan de divertidas y épicas emisiones. ¡Anímense a venir! Pues en emisiones solemos jugar con suscriptores. Gracias a los miembros del canal por su enorme y continuo apoyo, así como también muchas gracias a las personitas que siguen utilizando el código de creador en Ash97, en la tienda de Epic Games, Fortnite Rocket League y cualquier otro juego que les deje utilizar un código de creador. Sin más que decir o añadir, nos veremos después. Un saludo y hasta luego.